Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al episodio número 23 de Industria Empire, comenzamos Bueno, vamos a dejar que cargue todo esto, que ya sabéis chicos, que esto le cuesta ir un poquito a arrancar Arranca muy rápido, pero luego va cargando sobre la marcha Bueno, vamos a ver, primero pausa Teníamos dos pedidos Que son estos dos En los cuales, bueno, pues el día 23 Tenemos que entregar aquí todavía unas 126 de trigo Eh, aquí cuantas tenemos ya, ostras, pues ya estamos Vale, vamos a hacerlo ya, vamos a hacer un poquito esto para que ya se vaya las 126 Y así ya me quito de este piden y ya está Porque además quiero que siga haciendo patatas, vale, entonces bueno, pues vamos a esperar un poquito más, a ver Vale Quieto hombre ya Vale, vamos entonces ahora mismo a entregar ese pedido ya Tú mismo Con lo cual este pedido ya estaría, vale Y por otro lado, y aquí pongo tomates Quitamos el trigo Y ya lo dejamos tomates, bueno, quedan ahí tres Bueno, no pasa nada Ahora vamos con la otra que era el tema De la carne de cerdo, creo que recordar así Carne de cerdo, vale, que todavía tenemos aquí mil Prácticamente que tenemos que entregar La carne de cerdo, si mal no recuerdo, la hacíamos aquí Sí Y este era el gambazo que creo que había metido Y es que ya no me acuerdo si era con esta con la que me equivoqué o no Ya no me acuerdo, vale, pero creo que sí Y no llegaremos eso ni de coña Habíamos mandado 10 Vale, apuraremos Hasta el día 26 Vale O 27 para ver las que podemos entregar Que podemos entregar, pues no sé 10 más, 20, 50, 100, no lo sé Pero aquí nos van a sancionar La multa 14.000 Aquí nos van a meter Bien, eh Bueno, 14.000 es lógicamente Nos sancionan si no entregamos todo Vamos a entregar aproximadamente Hombre, me gustaría un 50% Bueno, ya veremos a ver Pero nos van a sancionar, eh Bueno, de todas formas vamos a A sacar pedidos Vamos a meter a esto un poquito de velocidad, vale Y, eh Vamos a ver el 19 todavía Bueno, pues oye, pues fijaros como va subiendo esto Parece que no, eh Pero va subiendo 20 Hasta el 27 Bueno, pues todavía queda unos cuantos días, eh Ojo, eh ¿Qué ha pasado? El bonus es pirado Y para eso me paras el tiempo, hombre Venga, dale caña 21 Voy a dejar pasar un par de días Y empezar a coger algún pedido, eh Pero quiero sobre todo entregar ya este Y a ver lo que me quitan y todo eso Bueno 24 Y 25 Venga, vamos a mirar un poquito pedidos, vale Esto Te tengo a ti por aquí El mercado lo tengo por aquí La que estoy armando, chicos Y mis recursos los tengo por aquí Vamos a ver que podemos ir entregando Antes de nada voy a mover lo del acción Que siempre me estorba donde está Aquí mejor Vamos a ver Aquí ya sabéis que no me gusta entregar nada Eh, por ahora, vale Porque me gusta ir, eh Recogiendo y que luego se vaya, eh Tratando y conseguir mejores, eh Mejores materiales y más caros, vale Entonces, bueno, pues nada Esto en principio no me planteo nada Salvo Un segundito Salvo Esto, chicos Fijaos No tenemos vacas aquí, vale Entonces vamos a mandar ahora mismo Nueve vacas Pues vamos a mandar las nueve ahora mismo Para acá Porque lógicamente han parado de producir Que si es cierto que las nueve vacas Lo que queríamos un poquito Era el tema de la leche Que me estaban sacando también También es cierto Si es que todo no se puede Bueno, da igual Pues paramos un poquito lo de la leche Y ya está Esto Vale Aquí tenemos once cerdos Fijaos ya que empieza con el tema de las ovejas también Que las podríamos hacer aquí, vale Que también sería empezar a Empezar a mirarlo No, tampoco mucha prisa y demás Pero bueno, empezar a mirarlo, ¿no? Pero bueno Ya lo iremos viendo Ahora lo que me interesa saber un poquito Es vender ¿Qué puedo vender? Por ejemplo, tomates Tenemos 700 Mercado ¿Qué tenemos aquí en tomates Que me puedas ofrecer? Por ejemplo Joder Este es buenísimo Este pedido Pero lo que pasa es que es en cuatro días Conseguir unos 700 O 600 Y no creo que lo podamos conseguir Vamos Ni de coña Hacemos unos 25 aproximadamente Más o menos 25 al día Por cuatro días Sería unos 100 O sea, entregaríamos La mitad A lo sumo No No lo vamos a hacer Una pena Pero bueno Ya vendrán Ya vendrán otros pedidos Manzanas Un segundito Un segundito Un segundito Un segundito Quiero decir Por aquí vale Pero también por pedido Ojo Quiero decir que vale Igual no llego Igual no llego a los mil y pico Pero igual sí que llego a los 900 Y no es mal pedido este Esto Hemos dicho que haríamos unas 100 más 800 Pues hago este pedido Me multan algo Sí Pero igual me multan tan solo mil Y ganamos 4000 Ojo eh Este lo vamos a hacer De hecho Vamos a enviar ya Un primer pedido Con todo lo que tenemos No Vas a enviar 500 Que es lo máximo Que puedes cargar Y luego enviarás Otro pedido Con el resto Y ya está Vale Hemos dicho tomates Habíamos dicho ahora Manzanas Creo recordar Sí Manzanas Vamos a ver Manzanas Tenemos Unas existencias De 176 15 del 7 ¿Cuántas manzanas hacemos? ¿Era aquí? No ¿Aquí? Manzanas hacemos aproximadamente Unas 20 Más o menos Al día Unas 20 al día Por ejemplo Este pedido Haría falta Aproximadamente Unos 17 días Unas 400 Manzanas Haríamos Este pedido Por ejemplo Podríamos con él Incluso con este Vamos a coger este pedido Lo que pasa es que podría No, pero tampoco hay tanta Diferencia Entre una y otra Bueno Nada, tampoco hay tanta Entre esto y esto Pues vamos a coger este pedido Venga Quiero hacer muchos pedidos Chicos Aunque no me sean muy rentables Pero bueno Pasta Quiero pasta Y sobre todo Seguir subiendo de nivel aquí Esto Leche Esto se parralizado Acordaos Vale Hemos llevado ahora Vacas Con lo cual Ahora No va a salir más leche Pero bueno Esto es leche de vaca Vamos a ver Por ejemplo Ojalá Lo que pasa es que Joder Me da cosa Pero bueno Es lo que tenemos Pues entregamos ahora mismo 94 Y a tomar vientos ¿Cuándo hay que entregar hasta el día 26? O sea Ya Vamos a hacer Creo que esto ha salido ya Sí Este ya ha salido Sí, ya ha salido Automático Perfecto Vale La leche está Carne de ternera Eh, me equivoqué Hombre Podemos mirar cerdos A ver si hay algo por ahí Que nos den un poquito de pasta Pero bueno A ver Carne de ternera Pues carne de ternera Por ejemplo Aquí nos están pagando a 15 Que no está nada mal Tenemos 400 Joder A ver No Carne de pollo No, no, no La carne de ternera No estábamos haciendo carne de ternera Al final Igual, eh Ah, sí, aquí Vale, vale, vale Vale, 440 Y hace carne de ternera Hacemos aproximadamente 1,5 Sería en torno a unos 40 35, 40 Al día A ver Bueno, este es impensable para mí Lógicamente Pero, ¿y este? Esto sería ¿Cuántos? Unos 6 días Unos 200 más Haríamos unos 650 Este pedido Lo que pasa es que, joder Es muy apetitoso este Que me le paguen a 15 Joder, es que es un 50% más Lo que me están pagando Que este no Voy a hacer este pedido, eh De hecho No, ya lo he enviado Perfecto O sea, ni me lo planteo más Más cosas Carne de pollo Ese sí que tenemos bastante Vamos a ver si conseguimos Ahí algo interesante De carne de pollo ¿Vale? Wow, fijaos aquí Por ejemplo Jo, esto sería maravilloso Poder llegar a esto, eh Esperaos que no lleguemos, eh Ojo, eh Vamos a ver Vamos a ver Voy a poner un poquito Pausa que me estoy poniendo nervioso Vamos a ver Aquí carne de pollo Fabricamos a razón Aproximadamente De unos 60 Al día Más o menos ¿Vale? Aquí por ejemplo Para el día 6 Que son unos 10 días Haríamos unos 600 Haríamos unos 2300 Y nos piden 2200 En principio este pedido Le podemos hacer Perfectamente Joder, es que ganamos 28000, eh Ojo, eh Vale, vamos a ir Vamos a ir pensando en esto Madre mía Porque es bastante importante Este pedido Pero no vamos a pararnos Ahí, qué narices Este lo hemos hecho Aquí si hubiera algo interesante De acero Joder, este pedido Es buenísimo, tío Lo que pasa es que Este pedido Sí que no creo que Lleguemos ni de coña Pero fijaos 54000 No me he equivocado 54000 Madre mía Lo que pasa es que Nos pide ahí unos 50 Y no creo que Fabriquemos tanto Ni de Ni de churros Chicos ¿En cuánto tiempo? Pues en 10 días Prácticamente En 10 días Podemos fabricar Unos 18 Unos 200 No, no, no Qué coño Unos 200 Haremos Al día Haremos No llega ni a 2 Unos 20 Haremos con mucho En 10 días Llegaríamos a los 100 No porque nos meten Una multaza Igual de 15 o 20 mil Hombre Lo que pasa es que Igual ganábamos dinero Pero bueno No, no Quiero decir No me preocupa demasiado Ya volveremos No os preocupéis Porque esto se sigue haciendo Y ya está Y no hay más Porque esto no Bueno, como que no Cuero de vaca sin tratar ¿Alguien quiere cuero de vaca sin tratar? Joder No pagan mucho la verdad Pero ojo Tenemos 6 mil Me cago en 10 Vamos a ver Porque aquí tenemos 3 mil Hostia Aquí hay mucho dinero Vamos a hacer estos dos pedidos Ojo Este 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 es para entregarle Ya no me da tiempo A llevar toda esta cantidad Ahora mismo Con lo cual este Nada Ni me molesto en este Pero 2.400 Más 2.600 Son 6 mil No 5 mil No 5 mil Perdonadme Vale Vamos a entregar Y estos dos O sea Vamos a entregar Este 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 Y este Joder A ver Probablemente este cuero sin tratar después En alguna fábrica se podría hacer algún tipo de Seguro, ¿vale? Algún tipo de De ropa O algo de textil Que igual nos dan mucho más dinero Pero bueno Si era lo tonto Vamos a ganar Unos 20 mil Que tampoco nos viene muy mal El que me estaba preocupando No, vamos El que me estaba preocupando Vamos a ir enviando aquí ya Lo que podamos ¿Vale? Con esto Entonces Es carne de pollo Que es este mismo Que quiero que me envíes ya Pues Me vayas haciendo ya pedidos ¿Vale? Porque tú tienes hasta el 6 del 7 Que no hay problema Pero vete ya enviándome estas cositas Eso con Epa Contigo Con respecto a vosotros Por orden de entrada Por ejemplo Es este primero ¿Vale? Vamos a enviar aquí los 500 Leches No tenemos No tenemos vehículo Para llevar esta piel A ver, a ver, a ver Un segundito Sería este vehículo Blanco No tenemos este vehículo Tengo que vender un vehículo Vale Vamos a vender uno de estos De refrigerador De estos No sé Tenemos Tres vehículos refrigeradores Es que los refrigeradores Nos hace falta No, venga Voy a vender uno de estos De un camión de animales Venga Mejorar Mejorar, eh Bueno, primero Vamos a vender uno de animales ¿Cuál vendemos? Pues vendemos este Por ejemplo Vale No sé Vamos a mejorarles Vale Supuestamente cargarán más Ostras Vamos a ganar mucha pasta ¿Vale? No, quiero probarlo Sobre todo el tema este Vale Vamos a comprar Todos hemos dicho Un camión de piel De esta Que sería La acabo de comprar Sin mirar Si era el mejor sitio O no Por ahora sí Por ahora sí Mira Era mejor aquí Bueno Son 300 Que tampoco van a ningún lado ¿Vale? Pero bueno Me gusta siempre mirar eso Un poquito Pero bueno Da igual Vamos a ir enviando Entonces hemos dicho Estos pedidos ¿Vale? Por ejemplo El primero que vamos a enviar Va a ser este Ya Ese ya está entregado Estos están con ello No No están con ello Un segundito Bueno Tenemos que apurar Un poquito más Aquí al 27 Y contigo Te faltan 900 Son Unos 422 Y tenemos 229 Vale Vamos a apurar eso Un poquito todavía Vamos a dejar pasar Un poquito los días Quiero llegar al día 26 Por ejemplo Vamos a ver Vale ¿Cuánto tenemos ya de esto? 300 Ya lo que he comentado Que más o menos Llegaríamos a la mitad De la entrega de mercancía Vale Vamos a apurar Un poquito más ¿Vale? No sé Hasta las 10 de la noche O por ahí Pues creo que me gusta Ir muy rápido Porque se me escapan Las fechas Echando leche Esto es a lo que me refería Chicos Vale Vamos a entregar Ya este pedido Lo que podamos ¿Vale? Entonces nos pide Lo que podamos Chicos Vamos a entregar Ahora mismo Hemos dicho Que es esta Lo que se pueda Que son 373 Pues eso Entregaremos unos 800 De los 1500 Nos van a sancionar Aproximadamente La multa es de 14.000 Unos 7.000 Nos van a sancionar Lo que pasa es que Bueno Si conseguimos 18.000 Menos 7 Serían Ganaríamos unos 11.000 Teóricamente Lo veremos a ver No estoy seguro De ello Pero bueno Ya lo hicimos La prueba Para allá detrás Y era así El tema De los tomates Vale Vamos a esperar Hasta el día 27 Mismo Y de hecho Si sigue este pedido Del primero Probablemente Hagamos otra entrega Aunque sea de 50 Fijaos Aquí está 34 Pues me vas a enviar 34 Tío A ver cuánto nos baja De 127.000 Y qué pasa aquí Porque esto No se ha actualizado Ya No lo entiendo Pero bueno Vale Ojito aquí ahora 28 Día 28 Vale Vamos a enviar Este pedido Vale Que es el que nos queda aquí Muy importante Este pedido Con 364 Nos quedamos ahí cerquita Vale No es El máximo Pero casi casi Llegamos al máximo O sea que bien Aquí por ejemplo Esto es para el día 6 Que ya todos los pedidos El resto de pedidos Se nos van lejísimos Con lo cual No tenemos problema Con eso Vale Vale Hemos ganado ahí dinero Por ahora Con lo cual Maravilloso Esto Este pedido Nos piden en torno A unos 500 ¿Cuánto tendríamos aquí ya? Unos 500 Todavía Todavía nos queda Vale Vamos a esperar Vamos a apurar un poquito De sobra nos da Vale O sea Vamos a Vamos a darle aquí Un poquito de candela Esto De hecho Podemos entregar Probablemente Mientras Estos pedidos Porque estos Son un poquito así Que no hace falta Para nada Con lo cual Vamos ganando Dinerito de mientras Y ya está Ya está Por ejemplo Podemos ir entregando Ir entregando ya Parte de este Por ejemplo Que piden 2451 Pues vamos a ir entregando Ya Los 2451 Por ejemplo Tendré que hacer Varios viajes Vale Pero bueno En principio Me da igual Esto está ya Perfecto Vamos a ir entregando Entonces ahora El pedido siguiente Que sería este Bueno Este ya estará Probablemente ya Para poder entregar Sin problema ¿Cuántos nos hacían falta Aquí? Unos 500 428 Ojo no Porque 428 Todavía no llegamos No Todavía no le voy a enviar Vamos a apurar Un poquito más Vale Hasta el día 5 Por ejemplo Vale Ahora probablemente ¿Cuántos ¿Cuántos tenemos De estos? Son 523 Con 478 Hacemos el pedido Con lo cual Entregamos ya Este pedido estaría Este vamos a irle Entregando ya Porque nos piden 2600 Perfecto Tenemos 2800 O sea Perfecto chicos Ya Házmelo ya Y luego tú Que me pides 594 Vamos a ver ¿Cuánto tenemos De manzanas? 350 Vamos a apurar Hasta el día 15 Madre mía Tenemos ahí un montón De tiempo todavía Muy bien Fijaoslo en el dinero Que tenemos ya Habiendo mejorado Coches con sanciones Y con todo Hasta el día 10 El día 10 Miraré pedidos ¿Vale? Mientras quiero Que se vayan reponiendo Todos los almacenes Que el tema De las manzanas También esté Y demás Vale Quieto ahí Tú ya por ejemplo Probablemente ya estés Así Así Ya ¿No? Digo yo ¿Cómo estás tú? Tiene 437 Todavía O sea Todavía no está Todavía ahí Hombre Podemos hacer el pedido Vamos a ver Podemos hacer el pedido así Vamos a hacerle así Ya está Que llegue las 437 Y luego las ciento y pico Que queden La lleva el siguiente camión Y ya está Por si acaso Se me va la pinza Pero bueno Ahora lo que quería yo Es mirar los pedidos Y ya llevamos casi 25 minutos Con lo cual Miramos pedidos chicos Y los dejaremos de aquí Se me pasa el tiempo Volando con este Con este juego La verdad Esto en principio Bueno Vamos a ver Vamos a empezar por partes De esto no me interesa Nada Cerdos Tenemos algo interesante Con cerdos por ahí Por ejemplo Wow Lo que pasa es que No tenemos tantos Y ojo Antes de mirar cerdos Todo esto está muy bien Pero antes de mirar Tenemos que ver Como está el tema De suministro de cerdo Quedan 8 No está mal Hay una cosa Que puedo hacer Vale Lo que pasa es que Joder Es que esto 003 a la hora Significa Que hacemos más o menos Un cerdo cada dos días Aproximadamente No Un cerdo cada dos días 5 cerdos cada 10 días Podríamos hacer un envío Programar aquí un envío De 5 cerdos cada 10 días Por ejemplo O sea Coger y decir Y así no tengo que estar yo pendiente ¿Vale? Entonces cogemos y decimos Quiero que me transportes 5 cerdos Cada 10 días Pero en horas Joder Serían 240 horas ¿No? Así Tarea automatizada Intervalo en horas Más o menos Y fijaos ya como Me ha cogido ya 5 cerdos ahora mismo Total que siempre Me está llevando cerdos Continuamente Ya veremos si es suficiente 5 cerdos cada 10 días O no Pero a la vez También me está Tenemos ahí unas pocas existencias ¿Vale? Entonces bueno Cerdos en principio En principio No me planteo Llevar cerdos Venga no Pollos Pues pollos igual Si Si es que hay algo Que esa es otra Porque es que Es que a 11 Es que no creáis Que nos pagan bien Pero bueno Tenemos aquí 400 pollos Y conseguimos 6000 A ver Se me hace muy barato Cuando les hemos estado Vendiendo los pollos A casi No, casi 20 No sobre 20 18, 20 ¿Vale? Pero bueno Pero la verdad Se ha dicho que ahora Fijaos lo que hemos subido De nivel En este episodio ¿Vale? Entonces vamos a hacer Estos tres pedidos Y ya está Tú pides 221 pollos No tengo ahora Camiones de pollos Es que es un problema Es que es un problema ¿Y dónde están Los camiones de transporte? Bueno Lo vemos ahora Quiero seguir mirando Alguna cosilla Más Tenemos días de sobre De todas formas O sea que no hay problema Esto Tomates Vamos a ver Si ha mejorado algo más El tema del tomate Joder Es que se las paga Fijaos que bien pagan esto Vamos a hacer este pedido De tomate Leche de vaca Lo que pasa es que Bueno Leche de vaca Wow Lo que pasa es que Tenemos 38 Y además Es que ahora No estamos sacando Leche de vaca Porque no Bueno Ahora si tenemos Por ahí alguna vaca Pero es que no tenemos Vale Tenemos solamente Tres vacas Con lo cual La producción de leche Pues será mínima 0.15 a la hora Bueno Nada Leche de vaca Por ahora Yo creo que ni me lo planteo Por ahora Yo creo Es que piden cantidades Que no tenemos Entonces no No me lo planteo Pero carne de ternera Por ejemplo Que me tienes por ahí Joder Ostras este pedido ¿No? Este pedido Es francamente Muy bueno Con lo cual Le vamos a hacer ya Y acaban de hacer El descuento Con lo cual Probablemente Ya haya salido el camión Y luego Carne de cerdo Carne de pollo Carne de pollo Claro Tenemos ahí 300 Nada más Bueno Podríamos enviar este Y este 20 17 Lo que pasa es que Vamos a ahorrar Carne de pollo Porque yo creo Que es interesante Entregar pedidos Grandes Que fijaros Este Si me pongo Muy goloso Con esto Con 43.000 Y para ganar 1.000 Tampoco merece la pena Cuando estamos ganando Bastante bien Carne de cerdo Creo que lo había mirado Antes Bueno Por si acaso Lo vuelvo a mirar Ahora Y ya está Tenemos 400 No me lo planteo En principio No me lo planteo A cero Epa Que A cero Nada Tenemos que irnos A las ciento y pico Como sea Entonces no voy a vender Por ahora nada Es que Cuando venda Es que Daros cuenta De lo que se va a ganar Pero no tengo prisa No hay que tener prisa Y esto ya se deja así Vale chicos Pues Yo creo que lo vamos a dejar así Vamos a ver un poquito La gestión de los pedidos No Del mercado No De los pedidos Y dejaremos ya el episodio Por aquí Esto ya se está entregando Probablemente De hecho 594 Este pedido ya lo ha hecho solo 594 ¿Cuántas tenemos? Vale No Está llevando todavía este pedido Un segundito Que le termine de entregar Vale Vamos a esperar un poquito ahí Ya la Ya la he entregado Y ahora quedan Nada Diez manzanas Este pedido se debiera De actualizar teóricamente ¿No? O no Vale Es así Es para el día 15 Es que todavía queda Mucho tiempo Un segundito Vamos a ordenarlo Por fecha de entrega Nada Para el día 15 Es que quedan No hay problema Vale Aquí podemos ir entregando Por ejemplo Este igual Tenemos ya un vehículo Por ahí libre No tenemos vehículo ¿Por qué narices No tenemos vehículo? ¿Dónde están los vehículos De carga de animales? No No entiendo Si yo tenía Teníamos dos vehículos De carga de animales ¿No? Vamos a vender Un vehículo Cargada de animales Grande Y un refrigerador Sí Y voy a comprar Dos de animales Es que me extraña Porque yo tenía De los amarillos De animales Igual he ido vendiendo Poco a poco Y al final Me he quedado sin ellos Pero juraría Que yo De que de estos Sí que tenía Vamos a mirar A ver dónde está Más barato ¿Vale? Dos mil ochocientos Dos mil trescientos Valdemar Por ahora Gracilejo Por ahora Gracilejo Compramos aquí Dos vehículos ¿Vale? Ya está Ahora sí que vamos A poder hacer Entregar esto Vamos a hacer El primero Y vamos a hacer El segundo pedido También Y ya está Chicos Nada Vamos a dejar Aquí el episodio Yo creo que está Perfecto O sea Fijaos Doscientos mil De hecho ya Probablemente igual En el episodio siguiente Pues ya empecemos Vamos a plantearnos Nuevos Nuevo tema De De nuevas estructuras ¿Vale? El tema de investigación Sigo ahí un poquito Que Ah no mira Acaba de salir otra Pues esta la vamos a hacer ¿Vale? Vamos a progresar En el tema este Que vamos a mejorar Los estudios geológicos Que tampoco es que sea Una cosa que me Entusiarme demasiado Permite buscar Un recurso subterráneo Específico Vale Y damos el quince por ciento Del dinero Pero me da igual Vale Pues chicos Nada Eso es que se van liberando A medida que va pasando Niveles y ya está Banco No voy a pedir préstamo No lo he pedido nunca Y no lo voy a pedir ahora Mis vehículos Pues eso Los que tenemos Y demás Los edificios Aquí Bueno Visualmente está bastante bien Porque vemos un poquito Aquí podemos meter un trabajador Producción Rendimiento No esto es en miles O en qué La cooperativa Bicola Es la que más me está Produciendo Igual son unidades Probablemente serán unidades No sé si al año O al mes La carnicería Mira fijaos La carnicería Es algo bestia Muy bestia Muy bestia Pero bueno Vale Venga nada Vamos a grabar la partida La partida Espero os haya gustado Estábamos en En el 23 Muchas gracias Por ver el gameplay Si os ha gustado Y lo dicho Nos veremos Para el siguiente Episodio Hasta luego A todos Vamos a grabar la partida Vamos a grabar la partida